La Gobernación del Valle del Cauca ha garantizado agua potable con la entrega de 536 filtros de agua en cumplimiento al Memorando de Entendimiento que firmó de manera conjunta con el Grupo Argos, la Fundación Celsia y el programa Acuavida. Hemos hecho la entrega de 536 filtros, beneficiando a más de 4.144 familias en municipios como los de Buenaventura, Dagua, Pradera, Huacarí y el municipio del Cerrito. Cabe resaltar que en el municipio de Buenaventura hemos beneficiado a 337 familias de la zona rural. Para garantizar el agua potable, los beneficiarios reciben capacitaciones en educación sanitaria para conocer el funcionamiento y los cuidados de los filtros que reciben. En ocho sedes educativas hemos beneficiado a 117 estudiantes con la entrega de filtros, tres en el municipio de Huacarí y cinco en el municipio de Florida. Durante lo que queda de junio y en julio, la Gobernación del Valle tiene previsto entregar 356 filtros más en Ovando, Andalucía, La Cumbre, Ginebra y El Cerrito, beneficiando a 2.500 familias de la zona rural del departamento.